Continuamos con más información en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Y tutelas y más tutelas son las que reciben casi a diario en la oficina jurídica de la alcaldía distrital. Estos han aumentado al menos en un 10%. Las múltiples tutelas que impone la comunidad a la administración distrital siguen siendo un dolor de cabeza para la oficina jurídica. Sin embargo, se está tratando de librar esas situaciones con el fin de que el distrito no termine pagando altas cantidades de dinero que desestabilicen las finanzas. Pues desafortunada porque a la tutela se le está dando una interpretación que no tiene. Se están sustituyendo los procesos ordinarios por las tutelas y eso realmente no se debe permitir. Los casos más frecuentes son los de ex trabajadores del municipio. En los últimos meses las tutelas han aumentado en al menos un 10%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!